Se viene la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia a cinco años de la segunda marcha mundial y a 15 años de la primera marcha mundial que partió de Wellington en Nueva Zelanda llega la tercera marcha mundial para seguir llegando a más personas para seguir creando conciencia de que es únicamente a través de la paz y la no violencia como la especie humana abrirá su futuro Esta tercera marcha mundial va a comenzar en San José de Costa Rica el próximo 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia Trascorrer los cinco continentes finalizará también en San José de Costa Rica el 5 de enero, tres meses después del 2025 La tercera marcha mundial por la paz y la no violencia es más necesaria que nunca Vivimos en un mundo en el que está creciendo la deshumanización donde ni siquiera las Naciones Unidas son referencia en la solución de los conflictos internacionales Un mundo que se desangra en decenas de guerras donde el choque de placas geopolíticas entre poderes dominantes y emergentes está afectando en primer lugar a las poblaciones civiles con millones de migrantes refugiados y desplazados ambientales que se ven empujados a desafiar fronteras llenas de injusticia y de muerte donde se pretende justificar guerras y masacres por la disputa de recursos cada vez más escasos Un mundo en el que la concentración del poder económico en unas pocas manos quiebre incluso en los países desarrollados cualquier expectativa de sociedad de bienestar En síntesis, un mundo en el que la justificación de la violencia en nombre de la seguridad ha hecho crecer Enfrentamientos bélicos de proporciones incontrolables como el que se está produciendo entre Rusia y Ucrania respaldada, esta última, por los países de la OTAN en lo que puede ser la antesala de una nueva guerra mundial o el genocidio que se propaga en la franja de Gaza debemos comprometernos a diseñar un futuro en donde la vida de cada ser humano tenga sentido en armonía con uno mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza en un mundo sin guerras y sin violencia para salir por fin de la prehistoria humana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!